Exactamente, desde el mismo punto donde conversamos con ustedes y con todos los televidentes el lunes pasado, luego de los daños generados tras el concierto de Amor y Amistad. En esta parte, pues justamente donde se encuentra la gradería de la zona de preferencia, en el coliseo del café, donde 40 sillas se reventaron por cuenta de los asistentes al concierto, luego de haber sido cancelado el artista principal, Darío Gómez, quien ya conocen ustedes, que hubo un pronunciamiento acerca de por qué no se presentó. Eso lo estuvieron viendo ustedes en la emisión del noticiero ayer, en la Crónica TV. Pues hoy podemos observar que el panorama es diferente. Tan diferente como que los espacios de las gradas que quedaron vacíos sin las sillas plásticas ya las tienen de nuevo, incluso al parecer con un material más resistente, por si hechos similares se repiten. Los vidrios rotos en las ventanas de la caseta de ingreso y en el área administrativa también fueron reemplazados, y el maderami, que es el piso donde se disputan los partidos, también fue reparado. Así las cosas, todas las garantías están dadas para que el coliseo vuelva a recibir al equipo de baloncesto de la tierra y a los amantes de este deporte. Sin embargo, la situación generada en parte por la falta de medidas de seguridad, todavía es cuestionada por algunos de los dolientes, que por una u otra razón son testigos de cada uno de los eventos que se realizan en el coliseo del café. Para mí las personas que organizó el concierto me parecen muy irresponsables porque van a abrir las puertas sin servicio de la Policía Nacional. Y yo por lo que tengo entendido que sin ningún escenario, que haya algún evento, haya partido, haya lo que sea, no lo dejan abrir hasta que no llegue la fuerza pública. Aún así, para todos es claro que la gran responsabilidad es de la falta de civismo y de amor por lo propio, de unos cuantos que, como en este caso, destruyen el amueblamiento urbano y la infraestructura de la ciudad sin ningún pesar. Y lo que hacen esos disturbios de gente desadaptada, que no parece que fueran quindianos secos, que fueran de otra parte, porque nosotros los quindianos debemos mostrar cultura con los escenarios deportivos que tenemos y cuidarlos. El coliseo ya quedó bien, pero lo que aún está por reparar son los valores, entre ellos la tolerancia y el respeto cuando se está en un espectáculo público o en un evento artístico. Lo lamentable es que eso no se arregla con unas sillas nuevas, reemplazando unos vidrios o levantando tablones rotos. Eso va en la formación de cada uno.